Estamos en el capítulo 21 del curso de JavaScript y vamos a hablar de JavaScript como un lenguaje débilmente tipado. En principio, ¿qué va a implicar que sea un lenguaje débilmente tipado? Hay dos puntos de vista para trabajar con los lenguajes. Puede ser fuertemente tipado o puede ser débilmente tipado. ¿Qué quiere decir esto? Del tipo de las variables. De ahí depende ese concepto. En este caso, nosotros, por ejemplo, en esta definición que tenemos, vamos a detenerla por aquí. Así, por ejemplo. Vamos a ponerla así. Esto ya nos da una idea de que tenemos un lenguaje débilmente tipado, ya que, como ves, solamente estoy declarando la variable var espacio edad, por ejemplo. Automáticamente estoy diciendo que quiero que reserves un espacio genérico porque después yo lo que voy a poder hacer aquí en otro apartado es decir que edad sea igual a 10, por ejemplo, o sin ningún problema voy a poder decir que edad va a ser igual a 1 a la mundo, por ejemplo. Y no va a haber ningún problema. Edad no va a sufrir ningún error, ningún problema, nada de esto. Esto es lo que implica que sea débilmente tipado. Es decir, que las variables no están amarradas completamente a un tipo y se van a ir cambiando dependiendo de las asignaciones que le ponemos. En otros lenguajes de programación, por ejemplo, Java, te pide que le coloques un tipo. O sea, tú no puedes definir una variable y decirle ahí vemos después qué tipo. No, le tendría que colocar yo aquí el tipo que es. De hecho, antes, porque así lo indica, aquí tendríamos que poner el tipo. Y si el tipo es número, por ejemplo, bueno, un entero supongamos, yo no podría hacer esto. Esto me marcaría pues un error porque me diría, oye, pues no, tú me estás diciendo que se da y después haces lo que se te da la gana. Entonces, a eso nos referimos a que JavaScript es débilmente tipado. A que no tienen que estar asignados los tipos de las variables y de hecho son cambiantes. Se pueden cambiar, se puede también cambiar los tipos o manejarlos como otros tipos en otros lenguajes, pero no es la idea. Simplemente cuando decimos que es débilmente tipado, le estamos diciendo que no vamos a estar tan amarrados a los tipos y cada quien lo puede ver como algo bueno o como algo malo. Hay gente que dice que es bueno porque te da flexibilidad. Hay gente que dice que es malo porque te ayuda a cometer errores, no te pone restricciones. Pero muchos dicen que eso queda del lado del desarrollador. Bueno, ya sabremos nosotros qué pasa, ¿vale? En punto es de que nosotros estamos explicando que JavaScript es un lenguaje débilmente tipado.